¡Hola! ¡Soy la bala! ¡Tan rápida y tan intenta! Ustedes no lo saben, pero aquí están guardadas las llaves de toda la casa. ¡Hola, hola, hola, ¿cómo están? ¡Eles espero estén felices! El video de hoy es el primer video del año. 2019, 2019, 2019. Espero que el año haya pasado muy bien en todas las fiestas de final de año y principio de año, porque este año, como te digan muchas veces año, viene... Ok, otra vez. Y no olviden que este año viene un año padrísimo. Tengo que repetir una toma más para decir padrísimo dos veces. Espero que tengan un año increíble, padrísimo, chévere, súper guay, súper... Bien. Si estén en el video pasado, todos los comentarios, llamadla por favor a su post-tour. Y por lo tanto, eso es lo que tengo preparado para el video de hoy. Es que realmente no es un house tour, porque yo no vivo en una house, en una casa, vivo en un departamento. ¿Qué es en una house? Es que... Ahí hablo Spanglish. Y vi hablando Spanglish. Empecemos con el house tour. No lo saben y están para saberlo, pero yo no traigo zapatos. Esperemos que no me enfermen por andar descalza por mi casa. Decidí empezar por esta parte porque creo yo, al menos para mí, es la parte más padre de mi cuarto, porque como pueden ver, bueno, hasta arriba tengo como mi colección de los enanos de Blanca Nieves, que son peniches que huelen a manzana, de hecho. Este me lo dio mi mejor amiga María, que me gustó mucho, y es de colección, igual que este que me lo dio Nina. Ya las conocen a las dos. Y bueno, estas dos partes son las que a mí más me gustan también, porque como pueden ver aquí, además de tener algunos libros, tengo este atrapasueños, que si ustedes ya leyeron Bees Mom, sabrán que a mí me encantan los atrapasueños. Este me lo compré de viaje en Colombia cuando fui al Club Media Fest, porque en serio me encantó Colombia y quería llevarme algo de ahí. También busqué atrapasueños en Perú, pero no encontré, pero de todas maneras me llevé algunos recuerditos que no se hablan aquí. Y este me lo dio una a lo ver, en serio. Algunos de ustedes me han dado varios atrapasueños, que sí los tengo guardados, pero estoy viendo en dónde colgarlos, ya que quiero poner como una pared con atrapasueños. Y en esta parte tengo los tres CDs de mis grupos favoritos. Bueno, no todos, pero algunos de mis artistas favoritos. Aquí está el de Morán. CD de Cry Baby de Melanie Martínez. La secullar también es de la mercancía de Melanie Martínez, que también me lo dio Maite, como saben. Ella es mi artista mujer favorita. Y está el de Shawn Mendes. Como saben, Shawn es mi artista hombre favorito, lo amo. Es mi novio nada más que no lo sabe. Vamos con la otra parte. Ah, no, esperen, faltaron los minines. Bueno, ya para terminar, nada más tenemos aquí mi colección de minines, que apenas la estoy empezando. En serio, espero poder hacer una colección muy grande. Apenas tengo el de Camila Cabello, que también la amo. La admiro muchísimo. Aparte me encanta que tenga familia latina y que hable español. Aquí está el de Ed Sheeran, que también la admiro mucho, ya que de hecho él era saltamudo y tuvo muchos problemas de bullying y así, pero él salió adelante y ahora es uno de los mejores artistas. Aquí está el de Chris. Ya han visto algunos de mis videos, saben que yo amo. Y como vieron, de hecho, aquí también está el micrófono para mis momentos de inspiración. Ahora vamos a seguir con el siguiente video. Aquí está el de The Beatles, que es mi grupo musical favorito. En serio, los amo y los adoro. Y ese es uno que no me podía faltar. Aquí está el micrófono, el amplificador para las guitarras, una luz de construcción para cuando tengo que hacer grabaciones de noche. Aquí están mis dos guitarras, una eléctrica, una acústica y... Y cuando tomo mucha agua es el cuarto al que hay que requerir. No, es broma. La verdad es que no hay mucho que enseñarles por aquí. Más que bueno, aquí me lavo los dientes, me arreglo cuando tengo algo que hacer. Aquí está mi desodorante porque si no, no quieren abrazarme cuando me conocen. Mi cepillo, mi perfume, no hay mucho que enseñarles. Vamos para el siguiente cuarto. Ay, por cierto, aquí está la regadera. ¿Para qué caminamos? Aquí estoy yo de chiquita. La vean, estaba muy chiquita. Me acuerdo perfecto de cuando estaba jugando. Aquí estaba jugando la veña, me acuerdo perfecto. Aquí estamos mi mamá y yo, bailando ballet. Y este dibujo me lo hizo mi amiga Tania. En serio, me encantó cuando me lo hizo de cumpleaños. Por aquí seguimos caminando. Mi computadora, que uso para editar a veces. También aquí está una bella foto de mi abby y mía. Un dibujo mío, vean. Me encanta ese dibujo. Aquí tengo uno de mis personajes favoritos. Aquí están Harry Potter y Voldemort, el dinamorable. Ya saben que soy muy fan de Harry Potter. Vean nada más. Bueno, esa de ya es una Barbie de colección. Que medio Barbie es como edición limitada. Por este lado tenemos mi primer premio, que fue revelación musical en los 2. Me la posee increíble. Este es de plastilina. Y me lo dio un valover que en serio me encantó. Cuando cumplí un millón. Ahora ya somos cuatro, casi cinco. Y bueno, aquí nada más tengo algunas fotos con mis amigos, mi familia. Vean, aquí está mi abuelo al que le hice la canción de Desde el Cielo. Mis amigos, mi abuelo otra vez, mis papás y yo, mis primos y yo. Y mi teclado. Y bueno, vamos a otro cuarto porque ya no tengo más que enseñarles. Vamos. Y bueno, mi closet. Que nada más es un cuarto con ropa que suele estar muy desastroso. Así es que vamos a otro. La vez que quieren que haga algún video enseñando mi closet. Es que ahora que lo pienso ya es tiempo también de quitar la ruedecita de la puerta. Pero bueno, vamos al pasillo, al 5. En este pasillo pues no hay mucho. Más bien es para poder llegar a los diferentes lugares de la casa. Pero aquí tenemos algunos libros, algunas películas también. Fotos mías de mi mamá cuando éramos chiquitos. Bueno, cuando éramos más chiquitos. Mi papá y yo también. La mini bala y este es el cuarto de mis papás. El cuarto de mis papás es el más aburrido. No, pues la verdad es que no hay mucho. Este es la cama de mis papás. Ahí están los dos burós donde tienen como padernos y cosas de archivos que la verdad no me importan. Entonces no sé qué son. Este otro pasillo es muy bonito que lo compramos cuando fuimos en el último viaje con mi abuelo. Bueno, tampoco hay mucho así es que vamos a subir. Tienes un cuarto con pura ropa aunque este es más divertido porque a veces le puedo robar collares y cosas demás. No, es broma. La verdad es que pues de vez en cuando sí los uso y me los presta. Vean aquí son sus collares, algunas cámaras. Oh, mi zambífano. ¿Quién fue? Ustedes no lo saben pero aquí están guardadas las llaves de toda la casa. Señor saltante, ha llegado al lugar correcto. Aquí está la ropa de mi mamá y sus zapatos y... Es una biopada. Se lo dan a quien le gusta vestirse más. Y bueno, así seguimos caminando por acá. Tenemos nada más tu lavado. Yo, hola. Hola, papá. Nada más hay una tina. Y pues ya, eso es todo lo que tengo que hacer para enseñarles el cuarto de mis papás. Salimos el cuarto de mis papás. Y nos vemos directo a la cabriola de mi mamá, ¿no? El cuarto de mis hermanitas. La verdad es que yo no sé si enseñarles este cuarto porque mis hermanas también en su canal, que se llama Las Malitas, hicieron un video de su room tour y lo único que ha cambiado desde ese video es esta cocinita que le dieron a mi hermana de cumpleaños. Porque como saben, cumple el diciembre, a finales del año, el 15 de diciembre. Por lo tanto, es lo único nuevo. Así que si quieren ver su room tour, vayan a ver su video que el link se los dejo a la descripción. Y nos vemos y vean, de hecho, aquí está la microbala. Como pueden ver, no está muy contenta, quiere ir con mi papá. Mami. Te amo. ¿Te das un beso? Sí. También mi mamá está en casa de mis abuelos, por lo tanto, no estoy. En cuanto es que saliendo de aquí llegas al cuarto de la tele, donde aquí tenemos algunos cuadros de la familia, fotos que me gustan mucho, aunque no hay ninguna muy nueva que no hayan visto. Aquí es el cuarto de la tele, donde mi microbala está viendo algo extraño. Y uno de mis lugares favoritos es de toda la casa, donde tenemos la placa del millón y la placa de 100 mil. Eso recuerden que se los debo completamente a ustedes, así es que muchas gracias, porque esto aparte no es mío, es de nosotros. Como pueden ver, este fue el cuarto de mis hermanos, el cuarto de la tele. Y ahora cruzamos para acá y abrimos esta puerta. Bueno, aquí es la entrada principal, donde entras a mi casa y aquí te esperan Santa y los reglas, solo en Navidad. Normalmente, bueno, esta es una lámpara y esta siempre está en donde está el árbol, pero como ahora está el árbol, pues no podía estar allá. Por este lado está la sala, vean qué bonito está decorado. Obviamente, tampoco está este, ya que este es de Navidad, como pueden ver, tiene nieve, querrían estos arroz. Y de hecho, mis hermanas vienen a comérselo. Este de aquí es el comedor, aunque realmente nunca comemos aquí, solo cuando hay comida, son cosas importantes, porque siempre comemos en la cocina. Por ahí está la barra donde mis papás me dicen que no puedo pasar. Y bueno, igual que en el pueblito, estas esferas nunca están aquí, igual allá en vez de estar el pueblito, hay un ajedrez, algunos libros, cosas de decoración. Y bueno, caminamos un poco por acá y llegamos a la cocina. Esta es la cocina que la verdad es que está un poco tirada y les presento a tío Jenny. Jenny nos ayuda a hacer una deliciosa comida, de verdad, creo que el mejor restaurante es mi casa. Nunca desde que llego a Jenny hemos comido tan deliciosa en mi casa, en serio, Jenny, por favor, nunca te vayas a ver los dejes. Además, todos amamos a Jenny, creo que en eso mis hermanas quieren más a Jenny que a mí. Es verdad, te amamos mucho, Jenny. Te amamos a Jenny. Y es Jenny para los que no la conocían, que Jenny está haciendo una deliciosa. ¿Qué cocina, Jenny? Vamos a hacer pimientos asados. ¿Pimientos asados? Yummy. Y aquí es donde pasa el 99% de mis días en el refrigerador. Porque de hecho, hoy hay un pastel. En el modo de la cocina tenemos por aquí la despensa. También por aquí paso el otro humo porque tiene que no es el refrigerador. Y esta despensa que el día de hoy está muy llena, lo cual implica que también lo más lleno es mi corazón. Me siento muy contenta porque hay galletas, cereales, papas. ¡Oh, Nutella! ¡Nutella, Nutella, Nutella! Muy bien, aquí está el baño de visitas. Y por este lado tenemos el puerto de la bandería donde tampoco hay mucho que enseñarles. Y bueno, bueno, hasta aquí el house tour. La micro, Ale y yo esperamos que les haya gustado muchísimo. Igual que a esta jirafa que se ve muy contenta. Si les gustó este video, antes de irse, igual que a la microbala, son bienvenidos a suscribirse para que sepan cuando subo video. También piquen a la campana de notificaciones porque subo video los jueves y los domingos y así les va a llegar una notificación. De verdad, feliz año de 2019. Espero que todos sus sueños se cumplan. Que les sea un año lleno de salud, paz, amor y alegría para todos. Y bueno, bueno, pues ya saben que los amo. Nos vemos el próximo domingo y les mandamos muchos besos, rápidos intentos. ¡Morgan mis besos! ¡Morgan mis besos! Hola, hola, soy La Bala Denle like a mis bobadas Ya me voy, yo soy La Bala Suscríbanse a mi canal ¡Sí!